Anoche Que para todos tú no estabas Y acaso hasta tú mismo lo ignorabas Que aquí cerquita a mí, que aquí en mi lecho Latía tranquilo tu corazón Anoche yo hice un trato con la ausencia Le agradecí la paz de tu presencia Del cuarto se marchó la soledad Y al escuchar tu respirar se fue el dolor Anoche me acosté con tu recuerdo Anoche me acosté con tu recuerdo Y di gracias a Dios por recordar Anoche yo hice un trato con la ausencia Le agradecí la paz de tu presencia Del cuarto se marchó la soledad Y al escuchar tu respirar se fue el dolor Anoche me acosté con tu recuerdo Anoche me acosté con tu recuerdo Y di gracias a Dios por recordar Anoche me acosté con tu recuerdo Anoche me acosté con tu recuerdo Anoche me acosté con tu recuerdo